Bueno, con las características de la Tierra, el nombre es una serie de características de un campo magnético que tiene una atmósfera de micrófono de oxígeno. Tiene una temperatura medio de 15 grados, tiene agua, el agua tiene un ciclo, tiene un satélite grande. Tiene un satélite grande que produce más marea, tiene gran actividad geológica. Tiene un satélite grande que produce más marea, tiene gran actividad geológica. Tiene un satélite grande que produce más marea, tiene un satélite grande que produce más marea. Tiene una lectura de palabras cómoda. Tiene una lectura de datos. Tiene una lectura de datos. Tiene una lectura de datos. primero una, después otra yo para esto a mí me va a ayudar bien a hacer dibujo a mí a mí con un dibujo se me queda todo la tierra campo magnético campo magnético es un imán como un imán norte, sur tiene campo magnético tiene una atmósfera una capa de gas que la rodea que tiene nitrógeno que se representa como N2 y océano que es O2 tiene una temperatura de 15 grados entonces yo podría poner esto que es, un termómetro que señala 15 grados y me acuerdo la temperatura tiene el ciclo del agua, ¿cómo me puedo acordar el ciclo del agua? pues pongo una nube llueve el agua va al mar y se evapona y sale en forma de gas a ver cómo me dibujo lo que es así que forma otra vez nube y esas nubes vuelven a caer ¿vale? eso es el ciclo del agua tiene la luna que es un satélite muy grande y que provoca las mareas ¿cómo me equivoco las mareas? pues el mar se pone así se sube para donde está la luna tiene que haber actividad geológica eso quiere decir que hay volcanes ¿qué más hay? ¿tú me has preguntado? ¿qué era la pregunta que me has preguntado ahí? la tierra está dividida en varias partes de hecho aquí tú ves España, Italia luego por aquí está Estados Unidos América del Sur luego por aquí está África pues si os fijáis África que está aquí más o menos uno se fijó y dijo guillo ¿tú no te fijas que si tú vas así y lo juntas cabe uno o sea queda uno justo encima encima del otro y queda justo eso tiene que separar y descubrió por qué la tierra está dividida en trozos en placas ¿vale? y las placas algunas se separan unas de otras como aquí en el océano del Antio en vez de una placa se están separando las dos y por ahí sale magma y se sigue formando tierra y en otras choca y donde choca ¿qué pasa? que se forma terremotos hay terremotos que se forman grandes montañas como los Ibalayos o como el Ibalayos pero eso es cuando viene una debajo de otra pero eso es cuando viene una debajo de otra lo de las montañas cuando salga debajo de otra ¿el Ibalayos dónde está? el Ibalayos está por encima de la India en Asia entonces la tierra realmente está formada por un montón de placas se sabe por dónde pasan esas placas y unas placas chocan con otras y otras se separan donde se separan se va creando tierra y donde se montan hay montañas y hay terremotos porque algunas se mueven una así y la otra así y donde se destrozan hay terremotos y donde sale magma por ahí hay volcán en el mar y en la tierra entonces yo con eso ya me acuerdo de todo ¿no? no yo sí bueno yo me lo dibujo y me lo digo y me lo veo tiene un campo magnético ¿no? a ver si lo sigo como era tiene una atmósfera bueno y me falta el más importante que tiene vida tú con el perro ¿me acuerdo o no? yo no me voy a acordar vamos a ver tiene tiene un campo magnético tiene una atmósfera llena de nitrógeno y oxígeno tiene agua tiene el océano y el agua sin un ciclo tiene vida tiene ah no pero cállate no lo diga que lo estoy diciendo yo no no tiene una gran actividad biológica tiene la luz ¿qué me queda? ¿qué da? aquí está la temperatura medio de 15 grados pero si tú ya te lo sabes ¿dónde sale la temperatura que hay ahí? la barra la barra es un termómetro es un termómetro ah, es un termómetro yo ahí pongo 15 entonces yo solo por el simple eso de hacer dibujo me he acordado de la mayoría de las cosas que escribo pero claro tengo que estar pensando y pensarlo ¿no?